Son los dos últimos presos de conciencia del régimen español, Jordi Sánchez y Jordi Cuisart. Sus delitos los narraba Televisión Española. Para la juez Carmen Lamela, desde hace tiempo, Jordi Cuisart y Jordi Sánchez vienen colaborando con la compleja estrategia para la ejecución de una hoja de ruta independentista. Además, asegura que llamaron a la movilización y que su fin último era el de conseguir la celebración de un referéndum para después lograr la independencia de Cataluña. La prensa del régimen justificaba la orden judicial. Encarcelados los promotores de las revueltas separatistas, la justicia envía a prisión a los agitadores del separatismo. Los mismos medios y políticos españoles que llevan años repitiendo que Leopoldo López es un preso político de la supuesta dictadura de Venezuela, ahora condenan sin pestañear a dos catalanes porque, leemos, promovieron el asedio a la Guardia Civil. Un asedio consistente en realizar sentadas y concentraciones pacíficas frente a una policía que descargó toda su brutalidad, incluso contra personas ancianas para impedirles votar. Verdadero asedio es el que organizó en Venezuela Leopoldo López. Llamó a derrocar por la fuerza a un gobierno electo provocando la muerte de 43 personas. Pero, ¿a que no adivinan a quién va a condenar una vez más la Unión Europea por violación de los Derechos Humanos? ¿A Venezuela o a España?